Una sorpresiva visita a la Escuela de Cerro Alto José Paso Díaz, el alcalde de la ciudad, Carlos Venezuela Gajardo, pasó revista a las reparaciones de la techumbre que contenían asbesto y que era un peligro para la salud, cambiándola por material inofensivo y techumbre de pasillos internos. Nosotros hemos presentado varios proyectos de mejoramiento, sobre todo de techumbre, que es lo que estamos buscando, retirar todo lo que es peligroso, el asbesto y estos techos antiguos están absolutamente prohibidos y era imperioso para mi administración y para el DAEM poder comenzar a cambiar este tipo de techumbre. Hoy día están absolutamente prohibidos, como digo, tienen una alta probabilidad de provocar cáncer y sin embargo se seguían utilizando, lo mismo ocurre en las corrientes y en otros colegios que estamos sacando, como ustedes pueden ver al ingresar, todas estas planchas retiradas están cubiertas por nylon, tienen que ser retiradas en forma muy especial, no pueden ir a cualquier vertedero y eso es lo que estamos haciendo, aprovechando el verano, cuando los niños no están, para entregarles una mejor infraestructura en su colegio. Y este colegio, que es el más numeroso en cuanto a matrícula que tiene la Municipalidad de Constitución, era muy importante hacer este tipo de trabajo. Así que estamos contentos por los avances, es un cambio de cubierta que va a venir a modernizar la infraestructura y también a retirar este cemento peligroso que era el techo que tenía este colegio. Nos adjudicamos más de 450 millones de pesos que va a ir en directo a beneficios de este colegio, se está pintando también la escuela Fresia Ormazábal, estamos con proyectos muy importantes para la escuela de Costa Blanca, para la escuela de Chacarilla, donde vamos a hacer, en Costa Blanca vamos a cubrir el patio vaquear similar a este, el patio vaquear techado, con iluminación, un requerimiento y un sueño de los apoderados. En Chacarilla vamos a crear una especie de mini gimnasio, por decirlo de alguna forma, con camarines, con todo un cierre de la cancha y un cierre perimetral de todo el colegio, es decir, inversiones súper importantes para los distintos colegios. Y además no olvidar que tenemos que construir una escuela nueva, que esperamos que los plazos nos den, yo creo que va a ser muy difícil que lleguemos al comienzo de año con ese colegio, pero esperamos tenerlo avanzado, ya estamos tomando las medidas necesarias para que esos niñitos que estaban en la escuela que se quemó puedan ir a otro colegio mientras les construimos su escuela nueva, pero vamos a invertir allí más de 45 millones de pesos en construir un nuevo colegio. Así que son los fondos de apoyo a la educación pública que nosotros lo estamos haciendo con este tipo de trabajo que tenemos a nuestra espalda y muchos otros más que van a ir en ayuda a la infraestructura educacional. Un trabajo que está más o menos detenido por largo tiempo, la explicación era justamente eso, o sea, no podían mover planchas de pizarreño por el asbesto cuando hay alumnos, así que aprovechando las vacaciones para ejecutar las obras correspondientes. Tenemos buena cantidad de matrícula, tenemos los fondos, tenemos financiamiento más o menos apropiado como para poder implementar todo lo que la exigencia de los planes de programa y lo que los colegas necesiten, la escuela siempre está dispuesta para estar ahí con los materiales necesarios. El director de la escuela Claudio Lizana agradeció este gesto del alcalde por la preocupación y enfatizó la confianza en la educación pública y que se está trabajando para recibir a la comunidad escolar en el mes de marzo.